Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de mundo Pokémon, ya sabéis Acabad de ver lo que acabas de pasar, Alex ¿El qué? Vamos a empezar a grabar y ¿qué ha pasado? Ah, y se ha puesto a llover Se ha puesto a llover, justamente, tío, que cojones, pero WTF Oye, y esa ropa tan sexy de Lomodeus, madre mía, ¿no? Joder, que body Pues, es que la skin de corrupto la he perdido, no sé por qué Madre mía Bueno gente, hoy no teníamos pensado hacer nada fuera de lo común Pero hemos visto allí un titanosaurio muy grande Que creo que es el que estaba debajo de la piedra, ¿te acuerdas? Es que es verdad Entonces, hemos pensado más o menos si capturar algún Pokémon por esa zona Pero bueno, recordáis que estuvimos en el anterior episodio por ahí Así que, ¿qué tal si hacemos algún poquito de farmeo y cogemos y nos vamos a otro lado, Alex? ¿Te molaría en plan farmear? ¿Falmear y mudarse a otro sitio? No, mudarse no, sino ir a otro Pokémon pero a otra zona, que no sea allí ¿Sabéis lo que os digo? Vale, Max ¿Es cosa mía o está el titanosaurio medio volando? No, yo lo veo Está caminando A lo mejor es por la textura donde carga Puede ser Vale, antes de nada, también tengo que ver una cosa porque bueno El otro día encontré esto, ¿vale? Que podríamos sacar aquí los Pokémon, ¿vale? Y lo podríamos recoger y todas esas cosas que os conté Pero es que, aparte de que se puede recoger desde el mismo menú del Pokémon, ¿vale? Si no quieres recogerlo desde aquí, te puedes ir a tomar por saco, ¿vale? Y desde el mismo menú que está allí el Pokémon, ¿veis? Abro el menú y hago así ¡Pum! Y le puedo coger desde tomar por culo Es decir, si yo quiero coger, por ejemplo Y digo, Bulbasaur Te dejo aquí en casa Hago así Lo meto por la ventana Toma, niño Te quedáis Y digo, pues me veis por ahí por el campo, ¿no? Y digo, yo Bueno, me he encontrado, yo qué sé Hostia, este Eevee hay que tamearlo Y dice, me he encontrado un Eevee Lo quiero Pues lo traigo Lo tengo aquí Y digo, pues te saco ahora Y lo haces así Y pa Ya lo tenéis aquí Entonces ya os digo, un menú bastante rápido Simplemente pues es otra cosita que he encontrado Así que ya os digo Bien, eh Hostia, el Eevee este está bastante guay Corre bastante, eso sí Pero no te vayas para el pool Vale, lo tameamos Me lo quedo yo, eh No, cabrón Tú dale Vale, de la he dado, eh Cuidado Es que viene a por mí Vale, se ha dormido Para ti, para ti A ver, tengo carne Vale, no tengo carne Como siempre No tengo carne Vale, hay que matar algún bicho Carne, carne, carne Espera, que en casa voy a por ahí Voy a por ahí A ver, bueno Sí, bueno, la cojo yo Y ya la pongo yo A ver Y bueno, por cierto Ahora tengo Tengo que enseñar una cosita Que está ahí Que hemos hecho Ale y yo Que ahora os vaya a flipar Ahí lo dejo Es una cosa muy chula Vale, así que bueno Vale, vamos a coger Vamos a meter aquí la Prime A Libby Ahí está Como te la niño Madre mía O sea, o sea A ver, lo mejor Que lo del truco ese De poder recoger el Pokémon a distancia Me hubiera venido bien Me hubiera venido bien En el anterior episodio Sí, eso es verdad Tío En el anterior episodio Ya sabes que Ale perdió Un gran Pokémon Vale, nivel bastante tocho Y con esa tontería Que se puede recoger De tomar por Sago Que no lo sabíamos Podía haberlo conseguido Tío, pero bueno Es una pena Porque Mira, ya está casi Tameado el Libby Sube 36 niveles No está nada mal Llega Sí ¿Eh? 713 creo O sea, el 113 Perdón Ah, sí No, no Como que dicen El 713 Te imagina Te imagina Oye, lo que sí que es verdad Que no sabemos todavía Cómo se evoluciona Y todas esas cosas Gente, todavía no sabemos Cómo va el tema De la evolución Y todas esas cosas Así que Tendremos que Aprenderlo Yo creo que Yo creo que sí Porque hay unas cosas Que son los glifos Sí Que están a nivel cero Y creo que eso Tiene algo que ver Con la evolución Aparte de las Piedras evolutivas Que no queden normal Tenemos que las piedras Y esas cosas No sabemos Es que son muchas cosas Los que tienen este modo Así que Iremos poco a poco Tranquilamente Aprendiendo las cosas Así que ya os digo No hay prisa Vale Vale Vamos a decir Que se quede quieto Ah, creo que lo puedo Ah, vale Me puedo montar Soy el Ibi Hostia, qué guapo Mira Puedo ver la cámara Qué guapo, tío Mira eso Guau, qué chulo Qué chulo A ver qué hace Ataca de esta forma Luego así Nada Aquí tampoco Lo que parece Es que se contorea un huevo Lo que Lo que no hace nada más Solamente hace Eso, tío Ya Pocos Pokémon Tienen ataques diferentes Qué guapo, tío Mira qué guapo, tío Mira cómo se hubiera De primera persona Qué chulo ¿Te caes montado Para verlo? Seguramente Pesaré demasiado Para el Ibi A ver Púntate Hostia que no Que este cabrón Tiene 384 pesos Mira, mira Pues sí Es súper abajo Sí, pero mira Por la hierba Vete por aquí Por la hierba A ver Es que coge el tamaño Tío Del Ibi La altura, tío Está súper chulo Max, una cosa Monto en el Ibi Y miro para atrás Voy Monto en el Ibi Y miro para atrás ¡Ostras, tú! ¡Adiós! ¿Qué es esto, tú? Pero bueno Que se ha bugueado, compañero Madre mía, tú Increíble Vale, pues nada Me voy a bajar Y le voy a meter En esta Creo que era La Greg Ball Esta Esta Pokeball Pero bueno No me acuerdo Voy a meterlo aquí Ahí está Una cosa Deberíamos ir a por Polímero O Cristal Porque hay una cosa Que quiero hacer Que nos vendría muy bien Para capturar Pokemons Cuando estemos lejos Ajá Vale, voy a meterlo aquí El Ibi Ya con este tendría 4 Pokemons Gente, ahí está Voy a poner el Ibi Voy a poner el Ibi El primero Luego este Lo voy a poner el último Porque Ah, por cierto También hay otro Otro tipo planta Gente Tengo a este ¿Vale? Os acordáis que perdimos Uno en el primer episodio Pues el otro día Lo también ¿Vale? En nivel 202 Así que pues Pues nada ¿Vale? Por ese aspecto Eh, por cierto Había antes por aquí Un Pokemillo Pero bueno Sí, un Pokemillo Ah, no Mira, otro Ibi Otro Ibi ¿Te lo pillamos? 36 ¿Te lo pillamos para ti? Pero yo como sé Venga Venga, va Mueve niño Bueno, morí No, duérmete Eh, eh Que me pega ¿Vale? O sea, la tecnología También se me ha marcado Ya está, ya está, ya está Vale, eh Hay que meterle comida, ¿no? Por cierto Esperate He sacado de comida al Ibi Tío Que tenía Que tenía comida, ¿no? A ver A ver, un segundo Ah, también guarda el inventario Las Pokeballs estas Sí, sí Esperate Te lo meto Te lo meto Ya está Con eso se tarea Pues Sí, se puede meter La comida En los Pokemons Y todo, tío Está súper guapo Es que tiene Tiene muchas cosas Este mod, gente Parece que no Pero este mod De Pokemon Madre mía Tú, dices tú Pues saco la Pokeball Y me cargo yo aquí A todo el mundo Madre mía Que he puesto La barra de comer Me cago en la leche Vale Eh Que tú, cago, tío Estoy viendo Ah, vale Ahora Que lo había puesto En cámara libre Digo, ¿qué pasa? O sea Madre mía Vale Eh, sí come A ver si come Bueno, por cierto Eh, lo que Lo que iba a decir Eh, seguramente Aparte también Al Ibi Y pues eso Eh A lo mejor vamos por ahí Pero bueno Lo que teníamos pensado También enseñaros Esto Es que son tantas cosas Las que tiene este mod ¿Vale? Eh, hemos creado esto ¿Vale? Estuve creando ellas Con Alex Que tuvimos que hacer El fabricato este Y lo de la luz Y todo Porque esto cuesta Un trabajo de la leche Hacer Esa tontería Cuesta un montón Entonces ya os digo Bien Os voy a explicar esto ¿Para qué? ¿Vale? Este ordenador ¿Vale? Por si no habéis visto Pokémon Yo tampoco que soy aquí Un experto Pero bueno Tú entras aquí Y puedes poner los Pokémon Adentro ¿Vale? Puedes coger Y meter aquí tus Pokémon ¿Vale? Los metas aquí tal cual Y puedes guardar Un montón de Pokémon Tenéis un montón de apartados ¿Veis? Tenéis un montón ¿Vale? Tenéis un montón de espacios Y es así Y lo tiene aquí guardado ¿Vale? Una vez que lo tengáis guardado Aquí en tu inventario ¿Vale? Eh, no te debería de aparecer Más que el Pokémon Que no ha guardado ¿Vale? Que en este caso Es Nightiles ¿No? Y bueno aquí Como estáis viendo Solamente puede acceder La persona que haya guardado Los Pokémon Es decir Si accede Alex No puede ver mis Pokémon Porque él tiene Su PC para él ¿Vale? Es decir Este es el mío Para mí Y Alex tiene el suyo Para él ¿Vale? Esto sería para guardar Los Pokémon Podemos tener un montón De apartados Como he dicho Mirad Hay un montón ¿Vale? También podemos buscar Por nombre ¿Vale? Etcétera ¿Vale? Podemos poner por nombre Y todas esas cosas ¿Vale? Luego esto sería para El tema de De curar los Pokémon ¿Vale? Aquí metemos los Pokémon ¿Vale? Ahora vais a ver ¿Vale? Acabo de escuchar Matamos a los Pokémon No, no Aquí metemos los Pokémon ¿Vale? Y como estáis viendo Los cura ¿Veis? Acaba de curar Los Pokémon ¿Vale? Podemos hacer otra vez ¿Veis lo que hace? Y aquí pues Podríamos curar Lo que va haciendo Los Pokémon De más Hacer lo que hicimos El otro día Gente que no teníamos Esta máquina Que fue Y a lo loca Por un bicho Que casi nos revienta Mató al Pokémon De Alex Y el mío Casi nos revienta Y tuvimos que estar aquí Dándole Las vallas Para que se despertara Simplemente Lo metemos aquí Y se cura directamente ¿No? Eso estaría bastante guay Pues saberlo en un futuro Que bueno Cosa que ya sabemos Así que Pues bueno Ya tenemos esa máquina Luego de Sendai Bien ¿Qué más os tenía que enseñar? Ah sí Os tenía que enseñar El de este ¿Vale? Esto significa Bueno Esta es una máquina Que sirve Para Traspasar Pokémon ¿Vale? Por ejemplo Yo que sé Alex tiene Yo que sé Un Bulbasaur ¿Vale? Y yo tengo Pues un Pikachu Pues Alex Coge Mete aquí Su Bulbasaur Haría tal que así ¿Vale? Mete aquí en plan Su Bulbasaur ¿Vale? Bueno Tiene que haber primero aquí ¿Vale? Así está Mete su Bulbasaur Y Luego yo meto Yo que sé Un Pikachu Y la podríamos cambiar ¿Vale? En este caso No lo vamos a transferir Porque no quiero transferirlo Así que pues Ahí queda ¿Vale? Pero se puede cambiar Lo que va siendo de dueño ¿Vale? Es decir que el Bulbasaur sería mío Y el Pikachu sería de Alex ¿Vale? Por poner un ejemplo Creo que lo había entendido Y por cierto Y por cierto Vamos a ampliar la casa Y aquí pues tenemos Esta zona ¿Vale? Que a lo mejor Pues metemos más cositas A lo mejor ampliamos un poquito Más el techo Esas cosas ¿Vale? Eso de momento Y bien Madre mía Como hemos empezado el episodio Hemos enseñado esto Pim pam Hemos capturado un Eevee No me cierra la puerta En mi cara ¿Vale? Que me cago en tu tía Y bueno Vamos a ir para allá ¿No? Vamos a ir para allá Porque no sé ¿Dónde sabe el titanosaurio? Lo que sí que voy a sacar Es el Max Como para no ver un titanosaurio Voy a intentar sacar Ah vale Está allí Contra que no lo veía Me queda muy la leche ¿Vale? Vale Saca el Eevee Nivel 110 Vale A ver Creo que es una cosita Que es Subir Lo que va haciendo La vida Oye No se le puede subir La vida ¿No? Subirle Ah vale Sí Ahora se sube Ahora se sube Vale Vale Ahora se sube Es como que tarda ¿No? Tarda un poco En aplicarse Oye Porque Le falta vida Sí Ya Hostia Pues ya que lo tengo Voy a añadirlo Y le voy a curar Un segundito Gente Ya lo que tenemos Lo cogemos Le curamos aquí La máquina Esta Le metemos aquí En la máquina Y ya está No veas Se escucha Desde China Hombre Es que una máquina De curación Por favor Alex A ver Ahora está curado ¿No? Sí Ahora está curado ¿No? A ver Que vea Sí Se ha curado ¿Habéis visto que rápido? Qué guapo Tío Vale Pues lo que vamos a hacer Es montarlo en el Ibi Y vamos a por Ale Ale Vente para acá niño Voy a cerrar la puerta Qué guapo Soy un Ibi Qué guapo Me encanta Porque se ve De esa forma Es una cosa Increíble Este mod Me encanta Vale Modo pasivo Esto Y Vale Seguir Uno Vale Lo que sí que quiero hacer Antes de nada Es tirar toda esta basura Que tenía por aquí Por el inventario Que no sé por qué Tengo tanta Tontería Ya estoy esto Gente Un segundito Pero ahora que tenemos Un inventario lleno de De cosas que no nos sirven ¿Vale? Porque Son cosas que dices tú Bueno pues vale Vale Más o menos hasta ahí Sí que me llega a servir Vale Oye mira el Ibi De Ale Tío Qué guapo Vale ¿Dónde está Ale Compañero? Ah Aquí al lado Que está en el Ibi ¿No? Vale 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 Vamos para allá O vamos a otra zona Tío Lo que tú quieras Vale Pues vamos a ir Es que no quiero llevarlo Por afuera Tío El Ibi Es que Me lo van a matar Tío Guárdalo Vale Ya está Lo he guardado Vale Vamos a ir por otro lado Oye por cierto ¿Cómo vamos de cosas? Tío Porque yo flecha Llevo una mierda O sea Bueno Llevo 14 Vale Flecha Yo llevo 79 Vale Vamos bien Vale Lo que sí que es verdad Que carne no llevo Tendríamos que coger Antes de nada O sea Porque Fácil Yo llevo ya en el Ibi Y a este bicho Que puedo matar de aquí No Pero yo me voy a coger carne Para mí Digo O sea Ah Yo tengo 203 A ver Un segundo Carne aquí De verdad Es carne Hostia 400 Pues ya está Ya está Voy de sobra Alex Ahí está De todas maneras Me he dicho Al admin Que Quitara tanto El tema Del consumo Del consumo De carne Y del agua Porque es que Si no le quita Gracias Porque si estás todo el rato Viviendo y comiendo Pues es que no podemos casi hacer nada Gente Entonces Ya os digo He dicho que lo baja un poco Vale Y ya está Si aquí me ha pegado Me ha pegado un tirón Lo estoy guardando A mí también Lo estoy guardando un poquito Lo va haciendo en Mejor calidad Vamos En ultra Gente Por eso se verá Seguramente un poquito mejor Por eso A lo mejor Os pega un poquito De bajón Porque ahora mismo estamos 70 FPS Está todo en ultra Y es lógico También es que estamos Juegos No voy aquí Hostia La tita no va loco Bueno bueno Me piro Hasta luego Hostia Que Eh Mira Mira Ahí está Mira ahí está Está un Pokémon Que guapa Como se llamaba Este tío Lo quiero Vamos a pillarla Vamos a pillarla Arbock Hostia Pero Vamos a dormir Al Libisur ¿No? Vale Lo dormimos Vale Uno se duerme Lo otro Duerme a esta Hostia Que te doy a ti Cuidado que me envenena Más que nos sigue Más que nos sigue Ay mierda Espérate Hostia Pasa Vale Espérate Se ha dormido Se ha dormido Ay mierda Vale Tienes carne ¿Qué pasa? Mierda 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 Voy contigo Voy contigo Hostia Que es la titanobo Aquí también Bueno 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 Que se está liando Tengo dos serpientes Ale Ayúdame Que me caigo Que está por allí el Libisur Ah no Que hay tres serpientes ¿Qué pasa Ale? ¿Qué pasa? Tengo miedo Alex Tengo miedo Espérate Me voy a sacar Me voy a sacar La cosa es que no veo Que serpiente Es la que hay que pegarle Pero es que Bueno es verdad Es que No sabemos cuál es la que hay que pegarle Vale es esta Eh Me matan Ale me matan Oh dios mio Estoy envenenado eh Estoy envenenado tú Madre mía Se está liando Que hacemos tú Madre mía Buah Buena idea No tengo nada Tío No tengo una lanza Ni nada No me he podido crear Una lanza Ni nada Yo sí Yo me hice una de metal Métele carne Está ahí el Libisur ¿Vale? Lo voy a ir a la izquierda Vale Eh Se va a poner de este Corre, corre Métele carne Espérate un momento Me voy a pelear con la serpiente Porque si no La serpiente Es que no me la puedo cargar Es que creo que se va a despertar Ya mismo Vale Vale Si la tercera no va Ha muerto Vale ¿Dónde está el Lo escucho por aquí El Pokémon ¿Dónde está? Ah mira Está aquí la serpiente Tío Que te escupe Bueno, bueno, bueno Vale, le he dado Hostia que me ha escupido Que no veo nada Que no veo nada Ale Ah Dios mío No veo nada tío Me ha escupido eh No veo tío Joder tío Odio esto de Que no haga el hit Me cago en todo Es como un dilo tío Me ha escupido La mierda esa Vale Duérmete Hostia se están pegando tío Vale Vamos a la cosa O sea, espérate Voy a pegarle Hostia tú Que me revienta La otra se ha dormido La otra se ha dormido Ah no O ha muerto Ah, no, no Que me pega Que me revienta Ah, creo que ha muerto Creo que ha muerto Max Si, ha muerto Vale, vamos a cogerle esto Que voy a tamear Voy a tamear el Ibi Sur Tío, en esto va el Ibi Sur Vale, aquí tiene otro Pokémon Tío El de Ibi Tío Es la Pero el nivel 27 tío Vale, voy a meterle esto tío Madre mía La que estamos liándose con unos locos Ya Vale No sé por qué Tío No sé por qué Pero las texturas no me cargan En esta Vale, tengo el Ibi Sur Las texturas super mal Vale, espérate Voy a meterle aquí la Pokéball Madre mía tío ¿Cuántos Pokémon tengo ya? A ver Tengo Dos Cuatro Cinco ya Tengo un Ibi Sur Un Ibi Sur Un Ibi Sur Un Ibi Sur Y yo tengo todos los Pokémon de mierda Me cago en tos Madre mía tío Vale Ponte las pilas que te gano, eh Madre mía chaval Me estoy haciendo con todos Señores Me cago con la leche Me estoy haciendo con todos Por cierto Tengo que decir que esta serie también Pues no solamente se basa en En ver los Pokémon Sino también Intentas capturar a todos Mira aquí tenemos Oh dios No Madre mía Tú que estás aquí El Umbreon Eh Tío Que me cago en tos El Umbreon tío Vale Tame haremos un día de estos Uno de estos Y veremos a ver Veremos a ver quién ríe Pues no tengo ni idea A lo mejor sí A lo mejor no O sea Depende ya del día Que mierda En esta zona Si me cargan las texturas Pero en la otra zona No me cargan las texturas Qué coj*** A ver Quiero que también Hacerme con un Charmander Tío Ah Entonces espérate Que evolucimos A los Charizard Primero Ya Que ha evolucionado después A Charmeleon Y eso Y eso será una pendejada Muy grande Que habrá que hacer Por cierto Voy a ir a curar Libisur tío Que estará hecho por vos Que no sé ni qué nivel es Ahora lo miraré Gente Porque es que no tengo ni idea De qué nivel es Me hace también una pechera Porque es que me han reventado O sea Y mirad que tengo vida Que tengo vida Pero Hostia Que tengo 800 de vida Y me revientan O sea Me ha pegado una leche antes Que casi me revienta O sea Cuidado porque los Pokémon Cuidado eh Aquí tiene que haber Una memoria de Kitina Que te dice antes Voy para allá Voy para allá Espérate Estoy llegando Voy a curar primero Libisur tío A ver Libisur Libisur Este no Ahí está El sonidito El sonidito es la hostia No El sonidito es la Es la repollita Vale Aquí está Vale ¿Qué nivel es? Vale Nivel 45 Hombre Si te lo querés quedar A mí no me importa O sea Vale ¿Te lo doy? Vale Otro día el Bulbasur Me he quedado en Libisur Lo que tú quieras A mí da igual Ahora te lo cambio Venga Te lo voy a cambiar Pero me lo cambias ¿Por cuál? Porque ya no tengo Ningún Pokémon Así para cambiar Hostia Es verdad Mira Pídate un Charmander Te lo cambian por un Charmander Es que yo ya tengo Un Bulbasur Tío Vale Es que mi 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 Bulbasur Tío ¿Dónde está tío? Aquí Mi Bulbasur es lo mismo Tío Lo que pasa es que Esta es la evolución O sea Mi Bulbasur es nivel 147 Es que cuando suba Este nivel Con evoluciones Va a ser Dios ¿Sabes lo que te digo? Míralo Un hermano Qué bonito Vamos a matar a la gente No vamos a ser mala gente Que pobrecillo No tiene Más que un Pokémon Creo ¿No? ¿O cuánto tenía? Dos No Acá hace nada También un Eevee Es que tengo ya 5 O sea Madre mía tío Tengo ya 5 Pokémon Ya mismo Me lo estoy viendo En el PC O sea El Eevee me lo he llevado Siempre en todos lados Y el Night Tice También Que han ido a 165 Y luego El tipo planta Creo que lo voy a dejar Es que el tipo planta tío Lo dejamos aquí En mitad de la casa O qué En plan Cubriendo A ver Si no es muy bueno De leveling Tenemos stats Chunko Nada Lo voy a dejar aquí tío El tipo planta Gente disculpadme Pero lo vamos a dejar aquí adentro En el PC ¿Sabes? El tipo planta Porque tampoco es que me interese mucho Un Charmander mío El primero que tamé Que era todo malo Lo metí dentro del PC Y ahí se ha quedado Pues ahí se queda El tipo planta A ver Es que No es porque no me guste Sino Que es una mierda No lo quiero llevar tío Es un tipo planta ¿Qué queréis que os diga? Ya está Para eso tenemos al Ibisur ¿Sabes? Esto con el Pokémon Iberia Que decían Los que llevan tipo planta Son parguelas Madre mía Vale Vamos a hacer que esto Se queden aquí Ahí está Vale 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 Lo que quiero ver por aquí Ya que estamos por aquí Es mirando Esta zona Uff Ese Pokémon está bastante guay Vale Vale Aquí tampoco hay gran cosa Es que quiero ver un Pokémon Vale Hasta estos Pokémon Los vamos a tener Tranquilamente Los vamos a tener Que tampoco es gran cosa De tratamedas Pero Quiero A ver donde hay Pokémon Super tochos ¿Sabes lo que os digo? Y todas esas cosas Y ya si podemos encontrar Un legendario algún día Estaría bastante bien ya Porque eso ya sería como La creme de la creme Pues sí ¿Te imaginas que han encontrado Un legendario tío Que nos revienta la cabeza? Bueno Nos reventará seguramente Porque está Geratina creo Ah que bien Y Geratina ya es como No sé por qué Todo el mundo La representa como un Satanás Bueno Lo representa Porque no tiene género Voy por aquí Vale Por aquí no hay nada Es que está todo lleno de De Charmandas tío Y Mira Encontré otro Pero ese Uh es que ese se está pegando Aquí otro Pokémon ¿no? Estoy escuchando Aquí un Pokémon cerca Ah bueno Un Night Tide Se está pegando Vale Vale pues no Vale Yo creo que Mira En el próximo episodio Gente Conseguiremos El Zorak Y el Ninja Ese tío Tengo ganas de tenerlo El gran ninja Sí sí Así que lo digo Vale a ver si Terminar Esto Y dejamos por aquí El episodio No estoy esperando en casa Vale voy para allá Voy para allá Estoy corriendo Corre Me voy a matar Hostia tú Más nada más que tengo El daño subido No me ha seguido Daño o sea vida Bueno la vida Me refiero sí Bueno no me sigue Vale bien Nice Oye Hola La casa está volando Ah vale que no tiene cimiento Vale Vale estoy aquí Hola buenas tardes Habría que poner por aquí Luce o algo tío Porque mira La sombra es como que se buguea Madre mía Está hecho hecho No sé Le pasa a acordar a este mapa Está hecho hecho una cosa rara tío Vale Eh Voy a matar aquí Brututo Pokeball Aquí está Vale Vale Te voy a matar aquí El Ibisur Ibisur Aquí está Vale Ah vale Ahí está Vale ¿Lo has metido? Sí Vale Mirad que sonidito hace tío Al traspasar Va a saltar el Copi Ahí está Charmander Vamos a ver Charmander ¿Dónde está Charmander el niño? Bueno vamos a meterlo aquí El copi de gratis Vale Charmander ¿Qué nivel? A ver ¿Se viene? Nivel 167 Eh Eh Nada mal Eh Gracias Alex Mira Ya menos que Oye Un Pokémon que es agua Oye Lo que sí que he visto Es que Eh Que Lo cura directamente O la cura tuya No Yo no lo he curado Antes Antes directamente lo cura O sea Es como que Lo cura directamente O sea Eso está bastante bien Ya por cierto Ahora que me estoy dando cuenta Que De lo que dijimos Ir a por búsqueda de recursos No hemos hecho nada Vale Voy a ponerlo en orden ¿Sabes? De nivel ¿Sabes? Más o menos Tal que así Ahí por si tengo que sacar algo ¿No? Pues Que lo tenga En orden Vale Pues Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Aunque no se ve un pimiento Ale Así que voy a poner Al momento el Gamma Gamma Cuatro Ahí está Vale Así que Gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Eh Hemos cambiado Lo que va siendo Eh Un Eevee Hemos cambiado también Eh Un Eevee Sur ¿Vale? Que al final Hemos cambiado por El Sherman De Ale ¿Vale? Porque ya sabemos Que bueno Nosotros tenemos un Bulbasur Entonces La podemos evolucionar Y todas esas cosas Pero Eh Bueno Y también Eh Hemos enseñado eso Que está bastante guapo Y ya sabéis más o menos Cómo funciona Y todo ese tema Así que nada En el próximo episodio Seguramente Nos veamos Ahí Farmeando ¿Vale? Y si acaso Tomeamos algún Pokémon Como el que hemos dicho El Grand Ninja Y todas esas cosas Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Ha sido bastante cortito Pero bueno Espero que lo hayáis disfrutado Como siempre Un saludo Y hasta la próxima Chao Adiós